¿Por qué no agarres a quien pueda? Las ayudamos a ponerse en forma. Hoy vinimos a Bows Dermatology. Este es un lugar donde todas las figuras vienen y quedan espectacula... Paren, a ver. ¿Quién viene ahí? Llegó Fabiola. ¡Qué casualidad, Fabi! ¿Vos también te atendés acá? Es que yo miré que tú venías hoy acá. Yo llevo dos años viniendo acá con la doctora. Ella dijo, no, yo llego antes de que Carolina llegue. No me digas que así mantenés este cuerpo espectacular. La cuerpa, como le decís. La cuerpa, para no recurrir a la liposcultura. Yo, con la doctora Leida, pues me saco la grasita de aquí, la de aquí, para tener tus piernas. ¿Cómo se llama el tratamiento? Colbscutting. ¿Y podemos ver cómo te lo hacen? Bueno, voy a estar medio desnuda. Si no hay problema, que a las 3 de la tarde pasen la cuerpa. No, si ya te vimos de conejita, imagínate que la cuerpa a esta hora ya la conocen todos. Pues vamos a ver la cuerpa. Carlita, ¿qué es lo que le hiciste? Le coloqué el aplicador, que funciona como una aspiradora, pero completamente no invasivo. Mete la grasita dentro de la copa, que tiene dos placas que enfrían. La exposición a ese frío por una hora es lo que hace que la grasa se cristaliza y muera. ¿En tres meses tenemos resultados? En tres meses vemos los resultados completos. ¿Esto es una vez por semana? Una sola vez se hace tratamiento. ¿Un día venís y te haces esto y se te va en tres meses, ya estás bien? Exacto. ¿Eso que la está aspirando y que la está así, duele? Se siente una presión intensa, pero solamente por los primeros cinco minutos, porque después del mismo frío anestesia la área. ¿Estás cómoda, Fabi? Sí, la verdad que sí. Se siente un frío al principio y como una pequeña molestia, pero ya después ya eso se duerme y lo mejor son los resultados en tres meses. ¡Mira! ¿Qué es eso, Cap? Esta es la grasa que está congelada, dura o se hace un masaje que dura más o menos unos dos minutos, que es para romper los cristales de grasa, para que se hagan en pedacitos más pequeñitos, para que cuando el sistema inmune quiera venir a digerirlo sea más fácil. Ya, después de aquí se puede ir a hacer una clase de CrossFit si ella quiere. ¿A dónde te vas ahora? A Coupé. Ok, listo, entonces vamos juntas. Nos vamos juntas. Vale, divina vas a quedar, Fabi. Total. Leida, Bows es como la helada madrina de las mujeres, porque creo este lugar maravilloso donde una viene y se pone divina, espectacular, y en este caso Fabiola se está haciendo un tratamiento que es nuevo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que está haciendo Fabiola es el Cool Sculpting. En este caso, en las caderas, en los muslos, que hasta ahora no existía un aplicador para esto, luego es muy revolucionario, y ella es una de las primeras que lo está haciendo. ¿Esto reemplaza la lipoescultura? Prácticamente sí, porque con el Cool Sculpting puedes eliminar el exceso de grasa, casi en la mayoría de las áreas del cuerpo, sin necesidad de ir al quirófano. ¿Podemos decir que es como mágico? Casi como mágico, pero es muy real y basado en ciencias, o es la combinación de un deseo mágico, digamos, de las mujeres que tenemos y de los hombres, de ponernos en forma, pero validado por la ciencia. Gracias, Leila. Gracias. Gracias por crearlo.